Era que en su mente trastornada Y era que asustaba a los niños con sus huecas y sus guiños Y cantaba esta canción Pequeño mío que estarás en calma Estás dormido pero aquí en mi alma Pequeño mío que estarás en calma Estás dormido pero aquí en mi alma Dicen que estaba esperando un hijo Y que apretaba un crucifijo cuando lo empezó a parir Dicen que nació con luna llena pero con tan mala estrella Dios no lo dejó vivir Dicen que Manuela era muy bella y que no estaba trastornada Pero que empezó a decir Quiero que me devuelvan a mi hijo y que apretaba el crucifijo Y que se echaba a reír Siempre cuando amanece el día A Manuela se le mira caminar y caminar Siempre abrazada a un muñeco que compró para su hijo Que esa tarde fue enterrada Siempre con un nudo en la garganta a su muñeco Que amamante y que ella cree oír llorar Siempre con la luna se levanta Y esta canción de cuna a su hijo va a cantar Pequeño mío que estarás en calma Estás dormido pero aquí en mi alma Pequeño mío que estarás en calma Estás dormido pero aquí en mi alma Sola desde que murió su hijo La Manuela no ha salido del panteón de la ciudad Sola cada cinco de noviembre Compra velas de cumpleaños Para su hijo festejar Sola con aquella tumba abierta Su hijo que no despierta Se oye a Manuela cantar Sola con su noche y su penumbra Aquella vela en la tumba Su incoherencia y su arrullar Pequeño mío que estarás en calma Estás dormido pero aquí en mi alma Pequeño mío que estarás en calma Estás dormido pero aquí en mi alma Estás dormido pero aquí en mi alma